Agustín Lara Aguirre y de Alpino, mejor conocido como el músico poeta o el fraco de oro, nació el 30 de octubre de 1900 en Tlacotalpan, Veracruz. Empezó a trabajar en la XCW en 1930 por invitación de Emilio Azcárraga y ahí formó su primera orquesta, el son de marabú. Entre sus temas más famosos están Solamente una vez, María Bonita, Granada, Santa, Rosa de Francia, Piensa en mí, Arráncame la vida, Talismán, por mencionar algunos. Estudió francés y compuso algunas canciones en ese idioma como Rosa de Francia. Convivió con personajes como Edith Piaf y Frank Sinatra. Recibió muchos reconocimientos y homenajes a lo largo de su carrera. Fue nombrado presidente honorario vitalicio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. La SACM le otorgó en 2015 el reconocimiento póstumo juventino Rosas que honra a los autores ya fallecidos, cuya obra supera las fronteras y permanece vigente hasta nuestros días. Saludos Gracias por ver el video.